El coche 2 Cuidado, comisario Ahí detrás hay uno Comisario, la próxima vez usted debe quedarse en la esquina y yo me encargaré de la entrada Sí, Enred, tenemos que hablar de eso Bueno muchachos, vámonos, para ti este es el final de trayecto El final de trayecto Charlie, convendrá que empiece a cortar esa tabla Se la entregaremos en casa dentro de una hora señora Macmillan Yo sé lo que significa ese dolor de espalda Cuánto se lo agradezco Llevo dos noches durmiendo en el suelo y a mi marido no le agrada mucho ¿No le agrada dormir solo? No, en el suelo ¿Y por qué duerme en el suelo? No, en el suelo 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 Mesgar, tengo un recado para él. ¿Sopa? Sí, sopa, S-O-P-A, como la que se bebe. Mucha gente dice que la sopa se come, pero yo digo que se bebe. Tengo un recado para el comisario. No tardará en venir. ¿Quiere usted entrar? No, no puedo. ¿Entonces entro yo? Ah, sí, claro. ¿Qué pasaría si pusiéramos la sirena, comisario? Que nos dolería la cabeza. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Tengo que volver al arca. ¿Arca? No debería haber corrido este riesgo, pero su marido, el comisario, me salvó la vida. Con otro abogado, inocente o no, ya estaría frito. Eso le debo. ¿Quiere una copa? No, no tomo bebidas fuertes. ¿Y suaves? Nada. ¿Un poco de sopa, sopa? Pues, no puedo. Tengo que irme. Mire, dígale al comisario que me vea en el sitio de siempre. Oiga, ¿a dónde va? Tenemos puerta. Oh, pueden estar espiándome. Macmillan y esposa. Hoy presentamos maridos, esposas y asesinos. ¡Mildred! 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 Ya sé que es tu día libre, pero quieres traerme... ...un martillo. No puedo. Hay alguien llamando a la puerta. Hola, comisario. Hola, Mildred. Me despido. ¿Otra vez? Nada de eso, definitivamente. No puedes despedirte hoy. ¿Por qué no? Es tu día libre. Entonces me despido con fecha de ayer. ¿Qué pasa? Cuéntame. No lo va usted a creer. Estaba durmiendo tranquilamente en mi cama y un desconocido entró por la ventana de la cocina. Un tipo muy raro. Qué ojos. La nariz a un lado. Cojeaba. Así. ¿Alto o bajo? No lo sé. No pude fijarme bien. No te preocupes, Mildred. Era un amigo. Los amigos entran por la puerta, no por la ventana. ¿Y los de casa, Mildred? ¿Pueden entrar por la puerta? Ah, sí. Háblame de ese amigo. ¿Quién era? Se llama Sopa Medgar. ¿Sopa? Sí. ¿Qué quería? Tenía un recado para ti. Dijo que era importante. ¿Qué recado? No me lo dijo. Quería hablar contigo, pero tenía miedo de esperar. ¿Cuándo va a volver? No, si no va a volver. Dijo que fuera a saberle al sitio de siempre. ¿Qué sitio? ¿El de siempre? Creí que lo sabrías. Si alguien dice en el sitio de siempre, supongo que se trata del sitio de siempre. Sally, si una amiga tuya de muchos años te cita en el sitio de siempre, ¿sabes cuál es? El lavabo de las chicas del tercer piso de la facultad. Eso es. ¿Vas a verle al lavabo de las chicas? No. Trabaja en una fábrica de cables. No. ¿Qué tiene de malo esa fábrica? Nada. ¿No vas a verle, verdad? Es preciso. Si Sopa dice que es importante, es importante. Matt. ¿Qué es lo que pasa? Sopa. ¿Qué es lo que pasa? No. ¿Qué es lo que pasa? Pero no va a verle. Sopa... Sopa... ¡Ni! ¡Adiós! 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 Comisario, lo siento, pero me persiguió Zapatones. Van a robar en su casa esta noche, cordialmente, sopa. ¿Van a robar? Mildred puede oírte. ¿A robar? Mildred te ha oído. No hay por qué preocuparse. Ahí fuera hay un agente de policía y nosotros nos vamos a quedar en casa esta noche. No nos quedamos. No nos quedamos. ¿A dónde iremos? A tomar café con Alex y Connie, pero antes nos encontraremos todos en la tienda de disfraces. Sally. Mac, soy copresidenta de ese baile, ¿no puedes...? No me pondré ningún disfraz, los detesto. Pero si se trata de algo muy sencillo. Irás vestido de pirata. Iré vestido de hombre de negocios, un nuevo disfraz de pirata. ¿Sopa, Sally? Sí, ponme un poquito. No me figuraba yo que iba a hacerte tanta gracia. Es el mejor chiste que he oído en mi vida. Bueno, yo también me he reído. Díganme, ¿a qué hora creen que volverán? Pues cuando termine la película, ¿no? Te llevamos, Mildred. Voy a ir con Agnes. ¿Agnes? ¿Quién es Agnes? La nueva chica de los Dusein. Nos pilla de paso. Te llevaremos. Comisario. ¿Sí? ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí, perdón. Ojalá supiera de qué hablan. No creo que el señor Macmillan nos haya dicho todo lo que habló con sopa. El policía le está explicando al comisario lo de la bala. Era del calibre 38. ¿Qué bala? Al comisario le disparó hoy un tipo que calza un 48. Encontraron polvo de tiza de billar en las huellas. Están sobre la pista de un par de sospechosos. Ya sabía yo que nos estaban ocultando algo. El agente dice que no tienen ninguna pista para localizar a sopa. Mildred, ¿cómo lo consigues? A esta distancia y hablando ellos tan bajo, ¿cómo puedes oírlo todo? Es mi oficio. Bueno, todas esperan que las chicas de servicio lo sepamos todo. Ah, ¿quiénes esperan que lo sepáis todo? Las compañeras. Bienvenidos. Me alegro de verles. Perdónenme, no recuerdo su cara, pero su sangre me es conocida. Tom, estás sensacional. ¿Verdad que sí? ¿Cómo me habéis reconocido con este disfraz? ¿Qué disfraz? ¿Cómo está Janet? Esperen un poco. Es una sorpresa genial. ¿Qué tal tu espalda? Fatal. ¿Cómo lo sabes? Viéndote andar. Deberías hacer alguna cosa. ¿Dormir con una estaca atravesándome el corazón? Ya tengo una tabla de madera en la cama como me indicaste, doctor. Tom, ¿por qué no le recetas algo? Sí, ejercicio. Esgrima, por ejemplo. Yo siempre lo recomiendo. Janet, qué graciosa estás. ¿Verdad que sí? Todo esto lo he hecho yo. Si vieran el resto de mis personajes. Hola. ¿Mac? Hola, Janet. Di que Alex te dé clases de esgrima. Es un profesor estupendo. Y no cobra por las lecciones. ¿No va usted a probarse su disfraz? No, yo no llevaré. Será usted la sensación de la fiesta. Yo sí quiero probarme el mío. Vamos. Alex, ya te he buscado otra alumna. Mi precio para las señoras es poco razonable, pero me compensa. Hola, Sally. Hola, Alex. Hola, Mac. ¿Qué hay? ¡Eh! No parezco un duendecillo. Necesitas una talla más. ¡Ay, Sally! ¿Dónde está Mac? Hola, Mac. ¿Está aquí, Chuck? No, y no sé por dónde anda. Tenía que haber venido aquí hace media hora. Estará trabajando. Los agentes de bolsa nunca trabajan. Y además terminan a media tarde. Venga, señora Macmillan. Le toca vestirse a usted. Oye, Alex. ¿Dónde está Connie? Detrás de ti. María. María Antonieta. Mi reina. Levantaos. Y vos. Vos, el vasallo. Venid a buscarme al jardín al toque de medianoche. ¡Ay, tarta! Hola. Hola. Siento haber tardado, cariño. Hola. ¿Dónde estabas? ¿Tienes algo en la chaqueta? ¿Es sangre? Si no lo es, lo parece. Atropellaron a un gato. Y lo llevé a la Sociedad Protectora de Animales. Es una buena acción. Sumérgete en tu disfraz. Y tú en el tuyo. ¿Qué vas a hacer, Chuck? Casanova, claro. Entonces no tienes que cambiarte. Hola, Connie. Hola. Oye, Alex. ¿Por qué no vamos tú y yo a casa y lo vamos preparando todo? Hasta luego. Adiós. ¿Qué tal estoy? ¿Por qué no te disfrazas? Alex, la puerta está abierta. Nos han robado. Pero fíjate. El collar sigue ahí. ¿Por qué no puedes ir? Diga. Hola, comisario. No, no me ha molestado. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? Voy con la patrulla de robos enseguida. Estaré ahí dentro de unos minutos. Está un par de manzanas de aquí. ¿Por qué se tomaron el trabajo de abrir la caja si no se llevaron el collar? Es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? ¿Una paradoja? Paradoja, paradoja, una extraordinaria paradoja. Paradoja. Siga. Yo estudié canto. Incluso pensé dedicarme a ello. Pues se ha elegido bien. Cuando quiera, comisario. Ya he terminado. Gracias. ¿No será esto una copia? ¿Cómo? ¿Habrían vuelto a cerrar la caja? ¿Así nadie hubiera sabido que se habían llevado el original? Quizá oyeron regresar a la criada y salieron corriendo. La criada no estaba. Se fue al cine con Mildred. Pues algo tuvo que asustarlos. Connie. ¿Quién te vendió este collar? Alex me lo compró. Es de Rochmond. Un diseño original. ¿Por qué? Hay que certificar su autenticidad. De acuerdo. Lo llevaré por la mañana y haré que lo comprueben. Bien. ¿Queréis un poco de café? No, Connie debes estar rendida. ¿Mac, quieres que nos vayamos? Sí, vámonos. En Raid nada podemos hacer ya. Mac, gracias por todo. Adiós. Lo siento por vosotros. Adiós, sargento. Adiós. Perdona, Mac, pero hay algo que puedes hacer por nosotros. Dilo. Devolverme el collar. Oh. Ponlo en sitio seguro, ¿eh? Es Mildred, Mac. Sí. Mildred, ¿te encuentras bien? Sí. Es que no quise entrar en casa hasta que hubiera alguien. ¿Cuánto es? No, déjalo, Mildred. Yo pagaré. No, no. Quiero hacerlo yo. Por favor, insisto. No, yo pagaré. No, pagaré yo. ¿Cuánto es? 9,70. ¿9,70? 9,70. Es que no ha sido muy larga la película. No puedo cobrarle, señor. ¿Por qué no? Es de 20, órdenes de la compañía. No quieren que llevemos mucho dinero. Sally, ¿tienes tú? Lo siento, cariño, ¿no? Mildred, ¿puedes dejarme algo? No tengo nada. No tienes nada. Y querías pagar el taxi insistiendo de esa manera. Pero como usted no lo iba a permitir. Ahí tiene. Deme el cambio que lleve. Lo siento. Debería usted escribir al ayuntamiento. ¿Por qué? Podríamos llevar más dinero si se nos protegiera. Y créame, si algo necesita cambio en la ciudad es el comisario de policía. Gracias. Espero que no aparezca en el periódico. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Nada. Lo de la casa de los Dusein. Ya sabes. No. Vamos, Mildred, tranquilidad. A nadie le ha pasado nada. Entraron y eso es todo. Ese potaje tenía razón. Digo, sopa. Nos avisó que habría un robo, pero se equivocó de dirección. ¿Qué tal era la película, Mildred? ¿Os habéis divertido? Estaba bien. Era de misterio. Sueca o danesa. Muchos asesinos guapos. Eh, Mildred, como ya te he dicho, ningún ladrón entrará en esta casa. No tenemos nada de valor. Nada. Excepto tú. ¿Qué cosa más rara? Para ser escocés sabe decir piropos. Tranquilízate y duerme bien esta noche. Para usted es fácil decir eso. ¿Duerme con un policía? Este es uno de esos casos complicados que hacían las delicias de mi padre. No encaja nada. Te diré una cosa que sí encaja. Esta cama y yo estoy agotado. ¿Sally? ¿Qué has metido aquí? Una tabla de madera, para que no me duela la espalda. Pero, criatura, estas tablas hay que ponerlas debajo del colchón. Perdona, como no venían las instrucciones, yo... El suelo es más blando que esto. ¿Por qué no me dices lo que realmente te preocupa? Agnes. Mildred dijo que iba al cine con Agnes. ¿Y por qué te preocupa eso? Porque no dijo nada. Y Mildred, que siempre habla de todo como una cotorra, ni siquiera mencionó a su amiga. Pero, tú le dijiste nada más entrar, que no habían robado nada y que a nadie le había pasado nada. Cierto. Pero no hizo comentarios. Nada de pobre Agnes o dónde está Agnes, por qué no está en casa. ¿Cómo sabes tú que no está en casa? Advertí a la gente que quedó allí de servicio que me llamaran en cuanto llegara. ¿Cuánta gente nos falta? Falta Agnes, falta Sopa, el hombre que disparó contra ti también nos falta. ¿Por qué sabes tú eso? Explícate. Mildredo yo, por casualidad, lo que estabas tú hablando con el policía. ¿Por casualidad? Mal, no me gusta que disparen contra ti. Ofreces un buen blanco, ya está. En ese caso, lo que tienes que hacer siempre es ponerte detrás de mí. Aunque en este momento prefiero tenerte delante. ¿Qué me dices de la cama? No hay que dejarla vacía. ¿Tú crees? Sí. ¿Diga? ¿Pero quién? ¿Quién va a estar allí? No cuelgue, por favor, oiga. ¿Qué ocurre? Era Sopa. Quiere ayudarme, pero está asustado. ¿A dónde vas? A salir. Ya me había dado cuenta. Dice Sopa que encontraré a alguien interesante si voy a la habitación 1201 del edificio Hamm. ¿Crees que se refiere a zapatones? No lo sé. Pero pronto lo averiguaré. Ten cuidado, Mac. Es lo que acostumbro hacer. ¿Por qué haces eso? Para que no me quiten el sitio. No. No, 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 señor, no me ha molestado. Estaba descansando. Leía la primera edición del periódico de la mañana. Hasta ahora. Espérame. Está vivo. Llame a una ambulancia. Yo voy al piso 12. ¿Urgencia? Soy Henry. Manden inmediatamente una ambulancia al edificio Hammond, por favor. Espérame. Espérame. Amén. Llévese lo que quiera, pero no me mate. Todo es de usted, todo. ¿Cómo puedo llamar abajo? Marca el cuatro. ¿Enright? Era Zapatones, va hacia abajo. Mucho cuidado. Señor, la próxima vez debo ser yo quien persiga al criminal y usted quien llame por teléfono. Sí, tenemos que hablar de eso. ¿Usted es Corlino? Sí, señor. Yo soy el comisario McMillan. ¿Qué está haciendo aquí a las dos de la mañana? Trabajar. ¿Quién era su atacante? ¿Cómo se llama? ¿Y qué hacía tan bien aquí? No tengo la menor idea. Puede que viniera a robarme. ¿O puede que le hubiera citado a usted? No, señor. No, 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 no. ¿No había citado a nadie? Hola, Chuck. Hola, Mac. Para tener una cita secreta hay que poner más cuidado. Vi tu nombre abajo en el registro. Una cita secreta con mi nombre en el registro. ¿No es un contrasentido? Posiblemente te preguntarás qué hago yo aquí. Elimina él posiblemente. El señor Corlino es un buen cliente mío. Trabaja hasta muy tarde. Y quiso encargarme que le comprase unos valores mañana a primera hora en cuanto abriera la bolsa. ¿Por qué no lo hicieron por teléfono? Pues, se trata de una transacción importante por una suma de 45.000 dólares en efectivo. ¿En efectivo? Tengo problemas con mi mujer y no quiero que pasen por mi cuenta corriente. ¿Dónde están esos 45.000? Aquí. Perdón, señor. Pero Zapatones escapó. ¿Y el vigilante? Ya se lo han llevado al hospital. Es un amigo mío, el señor Chuck Forrest. Hola. ¿Qué tal? ¿Quiere contar eso, Enright? Sin duda, esto explica la presencia del hombre a quien perseguían ustedes. El ladrón. Debía conocer mis costumbres. Seguro. Pero no estás convencido. No me vas a reprochar que quiera ganarme una buena comisión, ¿verdad, Mac? Bien. Si no me necesitan, recuerden que los agentes de bolsa se levantan a las cinco de la mañana. Y a veces a las dos y media. Señor Corlino, mañana enviaré a una ordenanza para que recoja el dinero. Perfectamente. Buenas noches, Mac. Adiós, Chuck. Señor Corlino, voy a hacerle una pregunta. Usted es joyero. ¿Sabe algo del collar de los Dussain? Comisario, usted es policía. ¿Espera que le conteste a eso sin que esté presente mi abogado? No. Pero convendría que le fuera avisando. Hola, ¿meditas? ¿Qué haces levantada? Pues, tenía que... No se me ocurre ninguna mentira. Estaba preocupada por ti. Aprende a no preocuparte. De eso trata este libro. ¿Y a ti qué te preocupa? Cuanto más pienso en este caso, más complicados veo a mis amigos. A Alex y Connie les robaron. Sopa está escondido no sé dónde, probablemente en peligro. Y acabo de encontrarme con Chuck en casa de un joyero. Sally, las mujeres hablan entre sí. ¿Sabes si alguno de nuestros amigos tiene problemas de dinero? Eh, no. Anda, vamos a la cama, Mac. Espera un momento. Ese vamos a la cama no significa vamos a la cama. Quiere decir, no hablemos más de este asunto. Eres listísimo. No debo preocuparme por ti. A la cama. Sally. Es Alex. ¿Alex? Ya lo he soltado, olvídalo. No puedo olvidar eso de... Es Alex. Ya lo sé, ya lo sé, lo siento. No debí haberte lo dicho. Soy una indiscreta. No puedo decirte nada más. Sí que puedes. ¿Qué ocurre con Alex? Le prometí a Connie que no se lo diría a nadie. Yo soy tu marido. Sí, ya lo sé. Eres mi marido para mí. Pero para Connie es distinto. Sally, yo guardaré el secreto de cualquier cosa que me digas. Es que a mí me dijo que mantuviese en secreto lo que me confió. Y si te lo digo a ti, violo esa confianza confiando en que tú guardarás el secreto. ¿Pero qué te impide revelarle el secreto a otro si tienes en él la misma confianza de que guardará el secreto? Sally, estás ocultando pruebas. Me va a confiar en ti. Bien. Bueno, hace un par de días Connie me dijo que ella y Alex estaban en apuros económicos. Y la otra noche, cuando fuimos al teatro, no estoy segura, pero creo que Connie intentaba vender el famoso collar. Su situación debe ser desesperada. ¿No te parece que podrían haber preparado el robo para cobrar el seguro? Pero eso que estás diciendo es una atrocidad. Y también inútil, puesto que no robaron el collar. Vamos a la cama. Ah, sí, y tú podrás dormir porque no eres culpable. No has violado una confidencia. Y ya no he ocultado pruebas. Puedes estar satisfecho. Sally. Ella confiaba en que yo guardaría su secreto, pero como tú has dicho que era ocultar pruebas, pensando que las pruebas justificaban que yo violase el secreto. ¿A dónde vamos? A la cama. Ya me lo figuraba. Buenos días, mi tío. Buenos días, comisario. ¿De quién es esta nota? De la señora Macmillan. La letra es tuya. Sí, es que ella tenía prisa y me dijo que la escribiera yo. ¿Y qué dice aquí? No lo sé, no lo entiendo. ¿Y no recuerdas lo que te dijo que escribieras? Ah, sí. Que le dijera a usted que no quería despertarle, pero que tenía que irse temprano y que estaría decorando el salón del club. Aunque no es eso lo que dice aquí. Pero me basta. ¿Qué va a tomar esta mañana, comisario? Zumo y café. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Nerviosa? Sí, te tiemblan las manos. Ah, ya me he dado cuenta. ¿No te encuentras bien? Me siento culpable, eso es lo que me pasa. Comisario, soy encubridor. He violado la confianza que usted puso en mí. ¿Qué es lo que has hecho? Verá, se lo diré. Comisario, Agnes no estuvo en el cine. ¿Qué? Le entró un terrible dolor de cabeza cuando llegábamos. Quise acompañarla a casa, pero ella insistió en que me quedara. Cuando dijo usted que habían robado en la casa de los Dusein y no la mencionó a ella, yo no sabía qué decir. Porque no quería inculparla. He llamado esta mañana y dicen que no ha regresado. Comisario, he ocultado pruebas. Yo no quería violar una confidencia. Pero la confidencia que no quería violar era una violación de la confianza que usted tiene en mí. ¿No serás en secreto la madre de la mujer con quien me he casado? Hola, Mac. Buenos días. Buenos días. Oye, Sally, esto es urgente. Tengo que encontrar a Sopa. Trata de recordar. ¿Dónde dijo que vivía? Dijo algo de Arca, Mac. ¿Seguro que fue Arca? ¿No sería Parque? No, Mac, estoy segura. Al decir Arca, yo pensé en parejas y en gemelos. ¿Te gustaría tener gemelos? Sí, tenemos que hablar de eso. Adiós. Sigue sin funcionar, señor. ¿Cuándo tendremos el informe sobre Agnes? Dentro de poco. Yo tengo que ver al alcalde antes de 20 minutos. Se ha solucionado lo de la huelga. No sabía que se ocupase de la huelga de ascensorista. Es que se ha quedado colgado del piso 38 del edificio equitativa. Eso debe ser Dallas. ¿Qué dice? Dice, la máquina ya funciona, ya funciona, ya funciona. Aquí está, de Dallas, Texas. Agnes Willowey, empleada doméstica, acusada y condenada en 1951 por robo. Ordene que la busquen. ¿Qué se sabe de zapatones? ¿Hay algo ya? Nada todavía, pero están investigando las zapaterías de la ciudad. A propósito, si encuentro zapatos de tenis de mi número, mándemelos. ¿Qué hay de mi amigo Chuck? Se ha confirmado que la mancha de sangre en su ropa era de animal, y lo demás también es cierto. Llevó un gato herido a la Sociedad Protectora de Animales. Bien. ¿Y ese joyero que no duerme, Corlino, tiene antecedentes? Negativo. ¿Se sabe algo de sopa? Negativo. Vaya, todo es negativo. Afirmativo. Hay que averiguar dónde vive sopa, no podemos perderle. La señora Macmillan fue la última que cruzó algunas palabras con sopa. ¿Recuerda usted si ella recordaba algo que dijera él? Sí, recuerdo que le pregunté, pero ella no recordaba nada. ¿No se acuerda? Excelente comida. ¿Cómo encontraste ese local? Un amigo de Mac me dijo que hacían los mejores asados de la ciudad. Gracias por haberme invitado. ¿Qué tontería? Ya pagarás tú la próxima vez. ¿Eso espero? ¿Puedo decirte algo en confianza? De ninguna manera. Por favor, Sally, tengo que hablar con alguien y tú eres mi mejor amiga. Los negocios de shock han ido muy mal. Mira, no me cuentes nada. Mi marido es comisario de policía y antes era el mejor abogado criminalista de la ciudad. Me adivina todo, sabe hasta los años que tengo. Así que cállate. El arca de Noé. Ya está, el arca. ¿El arca? Ahí es donde vive Sopa. Tengo que llamar por teléfono. ¿Dónde hay un teléfono? Allí. Sí, sí, volveré a llamar dentro de una hora. No cierre. Tengo que llamar a mi marido. No es un teléfono público, señora. Es de la policía. Pues por eso. Mi marido es el comisario de policía. Oh, sí, claro. ¿De verdad? Ya me pregúntaselo. Es un asunto muy urgente. Yo soy la señora Macmillan. Dígale que tengo la información de Sopa. ¿Información de Sopa? Y ya no diré nada más. Llámele. Con el despacho del comisario, por favor. Señor, soy el agente Callahan. Hay aquí una señora que dice que es su esposa. ¿Morena? Sí, señor. Sí, señor. También, también. Uy, ya lo creo. Sí, señor. ¿Es usted? Hola. Mac, ya encontré el arca. Es un barco. ¿Dónde? En la calle de la Marina. ¿Calle de la Marina? Sally, eres digna de mi cargo. Me quedaré vigilando hasta que vengas. No, no, vete a casa. Yo lo haré todo. Ahora mismo, señor. ¿Dónde es? Sí, señor. Ahí están, zapatones. Y sopa. Mato, policía. ¿Encuentra bien? Sí, sí, me encuentro bien. ¡A%$%a slaughter. ¡A%$%a exhibitions! ¡A%$%! ¡A$%$! Hola, Tom. Hola, Mac. No creí que había sido yo. Y no fuiste tú. Le alcancé yo. Tom. Abel Clainsby. ¿Me conoces? Es paciente mío. Le he tratado dos o tres veces. ¿Por qué vendría a tu barco? ¿Por alguna razón? Ya he estado allí. Sabe dónde guardo las llaves. Intentaría robar. ¿Por qué le disparaste? Yo estaba limpiando mi revólver. Él llegó armado y disparé. Eso es lo que pasó. ¿Cómo es que fue paciente tuyo? Alguien me lo recomendó. No recuerdo quién. ¿Puedo ir al hospital para ver cómo está? Sí, luego necesitaré una declaración tuya. ¿Cómo va eso? Por lo menos estoy vivo. Faltó poco, ¿eh? Sí, ¿sabe una cosa? ¿Qué? Que me salvó el bocadillo. ¿Qué? Sí. La bala se incrustó en la salchicha. Sopa se encontrará bien dentro de unos días. ¿No era ese zapatón, es comisario? Sí. Se llama Abel Claysmith. Abel Claysmith. ¿De qué me suena? ¿Qué está usted haciendo? Ah, programándome el cerebro. ¿No le molestaría programarse para ir a mi oficina? Tenemos trabajo. Sí, ¿puedo comprarle paso un bocadillo, señor? Claro. El mío está herido. Le propondré para una medalla. ¿Qué le parece esto, Enric? No, perdone, señor. Lo necesitaba. Comisario, ese médico es amigo suyo, ¿verdad? Sí, tengo toda clase de amigos. Ah, el programa funciona. ¿Qué dice? Claysmith, Abel. Robo a mano armada en el 59. Agresión en el 53. Cinco años de cárcel, pero no es el cerebro. Alguien tiene que pensar por él. Lo suponía, pero ¿quién? Sopa lo sabrá, aunque tardaremos dos días en poder interrogarle. Sargento Henry, hemos encontrado esto. Se le cayó del bolsillo a Claysmith. Gracias. Si yo supiera silbar, silbaría. ¿No sabe silbar? No, señor, solo para adentro. No expulso el aire. Ve. Disfraces Gregorian. Silbaré yo por usted. Puede que Claysmith pensara ir al baile de disfraces. Dudo que estuviera invitado. Bueno, quizá pensara introducirse y hacer otra intentona para robar el collar. ¿Por qué? El collar que encontramos aquella noche tiene que ser falso o no lo hubiera dejado en la caja. ¿Qué ha sabido de la señora Dussain? ¿Ha ido ya al tasador? Hablé con ella. Me dijo que estaría allí dentro de 20 minutos. Vamos. Habrá una pensión para su bocadillo. ¿Le ocurre algo, señor Rochman? Perdónenme, no es por esto. Es que hay un olor increíble a queso o salchichón. Perdónenme, pero es que me distrae y no me lo explico. ¿Qué nos dice del collar? No hay duda, ni la más mínima duda. Es legítimo. Sí, ¿está usted seguro? Yo lo he creado. Conozco mi trabajo. Es legítimo. Gracias. Ahora me siento mucho mejor. Te acompañaremos a casa. Gracias, Mac, pero la compañía de seguros ha insistido en que vaya en su coche. Nos veremos mañana. Adiós. Adiós, gracias. Y gracias a usted, señor Rochman. Ha sido un placer. Síguela. ¿Es que sospecha algo? No estoy seguro, pero ante la duda, síguela. Ah, pase. No, señor. Aquí no ha alquilado un disfraz. Ningún Cranesmith. Avíseme si sabe algo, ¿eh? Estaré en contacto con usted. Gracias. No tiene sentido, pero es preciso que vigilemos todo el salón. ¿Por qué va usted a hacer eso? No tiene usted pruebas, ni soplos, ni nada. Hay un collar que vale 250.000 dólares en un baile donde habrá 100 invitados con disfraces. Es imposible cubrir todas las entradas y salidas de ese local sin añadir por lo menos 20 hombres. Mire, comisario. Fíjese en todas las puertas, corredores, entradas frontales, laterales. ¿De cuántos hombres disponemos? De dos. ¿De dos? Está bien, de tres. Cuatro. Bueno, bueno, cinco. Pero cinco no son bastantes. Que sean seis. Ya tengo la solución. Que se suspenda la fiesta. Quizá pueda convencer a la señora Dussain para que no lleve el collar. Hágalo y le daré un abrazo. No me desanime. Ya le llamaré. ¿Quieres hacerte un favor a ti misma, Connie? No lleves el collar a la fiesta. ¿Tratas de decirnos que no puedes protegernos, Mac? Alex. Puede que tengas razón. Vamos, Connie. Llevarás el collar. Siéntate, Mac. ¿No quieres una copa? No, gracias. Ya me voy. No se trata de un juego, Alex. Hay gente decidida a todo que quiere ese collar. Y no queremos que pase nada a nadie, entiéndelo. Mi deber es advertirte del riesgo. Ya conozco el riesgo, Mac. Pero un hombre no le compra a su esposa un collar que vale una fortuna para que no lo luzca. ¿Para qué le sirve si no se lo puede poner? Es cierto. No te lo puedo impedir. Pero ya sabes a lo que te expones. Alex. Quizá como un favor especial hacia Mac. Coni, a él no le preocupa el collar. Le preocupan las posibles consecuencias para su departamento. Bueno, sea como quieras. Mi misión consiste en cuidar a la gente. Y vosotros entráis en esa categoría, en la de gente. Pues cuida de nosotros, es tu misión. Pero Connie llevará el collar. Mac, me niego a vivir en una atmósfera de terror. Buenas noches. Adiós, Mac. Has vuelto a hacerlo. He vuelto a hacerlo. Eso es. Dilo como si no hubieses vuelto a hacerlo. Lo diré como si no hubiese vuelto a hacerlo. Y te prometo que no volveré a hacerlo, Sally. ¿Qué es lo que he hecho? Te llamé para decirte lo de sopa. Tú vas a buscarle. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada, que no me llamas. Y mi, el redillo, hemos estado nerviosas durante todo el día. Mujer, llámame a la oficina. Llamé a tu oficina y no sabían dónde estabas. No habías llamado. Y Anne estaba preocupada. Le prometí llamarla si yo sabía algo. No hay de qué preocuparse. No hay de qué preocuparse. La última vez que fuiste a ver a sopa casi te agujerean. Pero faltó el casi. Sí, gracias a Dios. Y no podías haber llamado. Estaba en un barco. Hablando de barcos. Tom quiere vender el suyo. Andará mal de dinero, claro. ¿Y cómo sabes que quiere venderlo? Janet me lo dijo. Oh. Confidencialmente. ¿Quieres beber algo? Sí. Me tomaría una copa. O dos. O tres. Y siento haberte preocupado. Además, tú no bebes sola. No he bebido sola. Le hice compañía a Mildred. Cuando no llamaste, ella se puso nerviosa. Y le preparé una bebida reconfortante. Para animarla y que se tranquilizase. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Estaba buscando la botella de ginebra para prepararle un martini y me la he encontrado vacía. Me figuro quién la ha vaciado. Me serviré un whisky. Y gracias por tu preocupación, Mildred. Debería usted haber llamado. No ha hecho usted bien. Voy a preparar la cena. Creo. Sally, el collar no es falso. Esto no me gusta. Y sé por qué no me gusta. Siento el impulso de preguntar por qué. No me gusta porque tengo la impresión de que cada uno de nuestros amigos sabe lo que está ocurriendo, menos yo. ¿Será por el dinero, Mac? Todos nuestros amigos parecen tener problemas económicos. ¿Todos? No digas nada, déjame adivinar. Ya hemos hablado de lo de Alex y Connie. De Tom y Janet. Así que Laura te ha dicho en confianza que Chuck necesita dinero. No diré una palabra. ¿Pero no dices que no? No digo nada. Nadie dice nada. Claytonis está vivo, pero no sirve. Sopa está vivo, pero no sirve. Agnes ha desaparecido, no sirve. Corlino no habla. Chuck no habla. Y Tom no habla. Mildred podría decirnos algo, pero no dice nada coherente. Brindemos. Yuju. Comisario, es para usted. ¿Qué es para mí? El teléfono. Hablaré desde aquí. Yo se lo llevaré. Es el jefe Jekoll. Ah. ¿Qué hay, jefe? Oh, no he dicho si estaba usted o no. Sí, sí. Sí. Bueno, no es mala idea, pero mucho cuidado. Espere. Ah, sí, sí. No le dije que era la casa del señor Macmillan. Sí, sí, calla, calla. Muy bien, jefe. Supongo que es lo único que podemos hacer. Está bien, gracias. Mildred. ¿Qué harías, jefe Jekoll? Voy a ir disfrazado esta noche, Sally. Ah, Mac. Sabía que lo harías. Gracias. He conseguido ese beso con engaño. Es por obligación. Connie va a llevar el collar esta noche y no queremos que lo roben. El jefe dice que hay que aumentar las fuerzas y el disfraz será un buen camuflaje. Podrías haberme mentido. No podía. Me miento a mí misma. Tú no quieres desilusionarme. Decides disfrazarte y utilizas el collar de Connie solamente como excusa. Sí, Sally. Sabía que lo harías. Por mí. Mac. ¿Estás listo? Mac, ¿estás ya? Sí. ¡Ay, qué gracioso estás! Yo así no voy. Mac, tienes que ir. No quedaban más que dos disfraces. Este y otro de uniforme de policía. Me siento como el oso yogui. Esto es ridículo. Pero, ¿qué cosas dices? Si eres un conejo precioso y altísimo. ¿Diga? Sí, se lo diré. Gracias. Era Yekol. Está nervioso. Los dos hay han llegado temprano y quiere que nos demos prisa. Muy bien. Qué guapo estás. Sin bromas, ¿eh? Recuérdalo. No te consiento una sola broma. No te consiento una sola broma. Oiga, ¿sabe a qué velocidad? Vaya con el conejito de la suerte. Su carnet de conducción. Casualmente no lo llevo encima. Bueno, Bob Bonny, salga del coche y venga a hacer la prueba. Soy el comisario Macmillan. ¿Y va 110 por hora y no tiene carnet? Mire, todos los que detengo porque van a esa velocidad me dicen que son el comisario Macmillan. Salga del coche y venga a hacer la prueba o me lo llevo a la comisaría. Es el comisario Macmillan. Sí, señora. No vaya usted a hacer nada de lo que tenga que arrepentirse. Soy el comisario Macmillan y va a haber un robo. ¿Un robo? No me diga. Tiene gracia. Yo no me he enterado de ninguno. Soy el comisario Macmillan y el robo todavía no se ha efectuado. Sí, el robo no se ha efectuado y usted va a hacer la prueba reglamentaria. ¿De acuerdo? A ver cómo anda por la raya. ¿Quiere empezar, por favor? Buena suerte, Mac. Estás patinando, es Macmillan. Gracias, lo ha hecho muy bien, comisario. Adiós. A mi ascenso. Vamos, date prisa. ¿Está cada uno en su sitio? Bien, el comisario no tardará en llegar. ¡Eso para ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sally, preciosidad! ¡Has transformado por completo este mausoleo! ¡Ahora brilla y resplandece! No tanto como tu collar, le deja una sin respiración. Me pregunto cuántos estarán sin respiración, incluyéndome a mí mismo. Mac, tranquilízate. Ya lo haré dentro de cuatro horas. Doctor Benton, doctor Benton, acuda por favor al teléfono del vestíbulo. Este es el precio de ser un buen médico, siempre de servicio. Adiós, amigos, volveré pronto. Espero. Quisiera ver la cara del paciente cuando aparezca con ese disfraz y le mande una transfusión de sangre. ¿Bailamos? Perdón. Hola, señor, aún no me ha felicitado usted por la decoración. ¿Qué? Que si te acercas más, podemos callar. Ah, sí, 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 acercarme más. Sí, que te acerques, hermanos. ¿Al collar? Sí, también. ¿Me permite que le lleve la cola, señora? Con mucho gusto, caballero. No seas tonto, así no puedo bailar. ¿Por qué no te presentas? Yo creo que ganabas el primer premio de disfraje. ¡Choc! Hola, cariño, te estaba buscando. Ya me lo figuro. Es muy gracioso tu disfraz. Tengo que decirle a Connie discretamente que esté donde podamos verla. Siempre has bailado muy mal, pero ahora peor. Mac, ¿me estás ocultando algo? ¿Tienes algún soplo de que vayan a robar el collar esta noche? Sí, sí, un soplo que me he dado yo mismo. Cuando Alex me diga que baile con él, tú bailas con ella y se lo dices. ¿Crees que Alex te lo pedirá? Claro que sí, las mujeres nos damos cuenta enseguida de esas cosas. Oye, Alex, ¿quieres bailar conmigo? Será un verdadero placer. ¿Lo ves? Sí, aquí tiene su cola. Bueno, vamos a intentarlo. Así será más fácil. ¡Qué fiesta tan estupenda! He recibido una docena de peticiones para bailar. No sé qué andarán buscando. Espero que no sea el collar. Ojalá no. Connie, ¿quieres hacerme el favor de estar donde podamos vigilarte? De acuerdo. ¿Y cuántos estáis vigilándome? Medio regimiento. ¿Cuántos hombres son medio regimiento? ¿Y dónde están? Perdóname, pero no se dan programas de mano. ¡Oh, Mark! Sally, eres la pantera más deliciosa con la que he bailado. Ni abruma tu galantería. Como que soy Luis II, fígurate. Bueno, Sally, vámonos. Hasta luego a todos. Adiós. ¿Va todo bien, Tom? Sí. ¿Cómo está Clasby? Sigue en coma. Mucho me temo que no pueda salvarse. ¿Y eso es bueno para nosotros o malo para nosotros? ¡Matt! Sally. Está herido. Todos a sus puestos. Entra y busque un médico y una ambulancia. Atención, señoras y señores. Soy el jefe de policía. ¡Mi collar! Connie, dime exactamente lo que ha pasado. Perdón. Cuando se apagaron las luces, desapareció. Sentí el roce de unas tijeras. Debieron cortar el hilo. ¡Mac! ¡Mac! Mira. Mira. Cruz. Mira. Mira. Irreos. Ahora. Voy a ir. Una ambulancia. Es Gregorian, el de los disfraces. ¿Ha encontrado el collar? No lo lleva encima. Hemos buscado por donde vino huyendo y tampoco está. Mac. No puedo dormir. Yo sí. Ay, mi espalda con esta tensión cada vez me duele más. ¿Y esas lecciones de esgrima las ha anulado Alex? No, ha dicho que es mejor que practiquemos mañana, cuando estemos más tranquilos. Buena idea. Ay, no puedo dormirme hasta verlo todo claro. Mira, Clay Smith es el que trabajaba para Gregorian. Y Gregorian es el que lo planeaba todo, ¿a que sí? Yo creo que había dos que estaban detrás del collar. Gregorian y algún otro. Y el otro se lo llevó. Y ahora, buenas noches. ¿Buenas noches después de decirme que otro se lo llevó? ¿Cómo sabes que había dos buscando el collar? Porque había dos planos de la instalación eléctrica. Y no podía ser uno complemento del otro. No lo creo. Buenas noches. Buenas noches, Mac. Ma, ¿quién quería apoderarse del collar? Si contesto a eso, ¿me dejarás dormir un poco? Sí. No lo sé. Pero tienes alguna idea de quién fue, ¿no? Pues fue... el que hizo el disparo. ¿Cómo sabes que no fue Gregorian quien disparó? No había rastros de nitrato en la manga de su disfraz. No se pudo encontrar el arma, pero el que disparase tendrá rastros de nitrato en la manga de... Eso ya lo sé. Yo hacía pruebas de pólvora para mi padre. ¿Y ahora me dejas dormir? Bueno... ¿Crees sinceramente que algunas de las personas de nuestro círculo puede haberse visto en tal situación que... ¿Qué? ¿Lo ha hecho uno de nuestros amigos? Si preguntas si uno de nuestros amigos ha cometido una tentativa de asesinato, te diré que sí. ¿Qué dices? No te oigo. Que sí, que es posible, que sí. Comisario, no he llamado. Yo siempre llamo, aun cuando no haya razón para llamar. Pero ahora... Pasa, Mildred. Mi amiga Agnes está aquí. Se arrepiente de no haberse presentado a la policía, pero temió que la policía pensara que había sido ella por sus antecedentes y que la despidieran. Agnes, ¿qué pasó aquella noche? Volvió a su casa con un terrible dolor de cabeza y vio a aquel hombretón abrir la caja de caudales y sacar el collar. Estaba aterrorizada. Siga, Agnes. Él examinó el collar y volvió a dejarlo en la caja. Luego, al volverse y ver que ella le estaba mirando, echó a correr. Agnes, esto es importante. ¿Por qué salió si le dolía la cabeza? Porque el señor y la señora Dusein insistieron en que saliera. ¿Agnes, es cierto? Gracias, nos ha ayudado mucho. Comisario, le ha dado usted una gran alegría a Agnes. No creo que Alex y Connie puedan decir lo mismo. No era falso. Clay Smith y Gregorian sabían que era falso, por eso lo dejaron en la caja. Pero no era falso. Encargaste un duplicado, ¿verdad, Connie? ¿Y lo iba a guardar en la caja? Por temor a tu marido, no querías que Alex supiera que se empeñaba el collar verdadero. Mac, ¿tú estabas presente cuando el joyero autentificó mi collar? Eso ha creado todo el problema. Hiciste que Chuck volviera a casa de Corlino para pedirle prestado el collar durante el día. ¿Chuck? Vamos, Mac. Te siguieron al salir de casa del joyero y vieron como Chuck y tú cambiasteis los paquetes. Tú te volviste a quedar con el collar falso. Vaya. La gente debe estar muy contenta con un comisario de policía tan observador como tú. Si Chuck muere, tú podrás ser acusada de complicidad en el homicidio. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿Por última vez era falso aquel collar? Sí. Bien. Ahora quiero saber quién robó el collar en el baile. ¿Por qué no continúas? Eres un perfecto teorizante. Tú misma robaste el collar para ocultar el engaño. Lo cual no es un delito, salvo que hubieras presentado reclamación a la compañía de seguros. Hasta ahora no eres culpable más que de una gran indiscreción. Es cierto, yo lo robé. Necesitaba dinero. ¿Para Chuck? Sí. Para que cubriese unas operaciones de bolsa. Él me lo pidió. Tú lo hiciste por Chuck. Y Alex por ti. ¿Alex? Él también necesitaba dinero. Y tampoco quería perderte. Preparó el robo con Gregorian para sacarle el dinero a la compañía de seguros. Lo hizo por mí. Hay en ello una amarga ironía, Connie. Si Alex no hubiera robado por ti, jamás hubiera descubierto tu supuesta infidelidad. Alex disparó contra Chuck. Alex disparó contra Chuck. Sí. Enright. Diga, señor. Vaya a casa de Gregorian y recoja el disfraz de Alex antes de que lo limpien. Posiblemente tendrá manchas de nitrato en la manga. Yo iré por Alex. Sí, señor. ¿Quieres quedarte aquí un rato? ¿Puedo? Sí. Me bastará con unos minutos para rehacerme y pensar en mi futuro. Quédate el tiempo que quieras. El alquiler es muy barato. Eres un hombre muy especial, Mac. Espero que Sally lo sepa. Yo se lo recuerdo a todas horas. Si necesitas algo, llama a mi secretaria. Tenía muchas ganas de empezar, pero he de advertirte una cosa. Yo solamente sé dos palabras acerca de la esgrima. Douglas y Fairbanks. Yo te enseñaré. Coge un florete, el que más te agrade. Este mismo. Bien, sígueme. Vamos. Alex, tu disfraz. Lo devolveré si quieres. Tengo que llevar también los nuestros. No, no, gracias. Lo devolveré yo mismo el lunes. Cobra 27 dólares y medio cada día. No te preocupes, yo me encargaré de llevarlo. No, gracias, Sally. Pero, hombre, ¿por qué? Si yo tengo que ir de todos modos. En fin, esto tendrán que limpiártelo bien. Tiene aquí unas manchas. Parece como esto es nitrato. Eres una chica muy inteligente, Sally. Pero esa observación ha sido estúpida. ¿Qué es lo que sabes? Pues no sé si sé lo que sé. Posiblemente no sé ni la mitad de lo que sé. Bueno, ¿empezamos con la esgrima? Ya hemos empezado, Sally. Entonces era mejor que lo dejemos. Te has colocado en una situación muy delicada, Sally. Alex, si tienes algo que ocultar, ¿por qué no vas a hablar con Mac? Él hará todo lo posible por ayudarte. Eso no va con mi carácter, Sally. ¿Tú no me conoces? Has roto la punta de tu florete. Lamento decirte que va a haber un desgraciado accidente de esgrima. ¡En guardia! ¡No! No puedo matarte inmediatamente. Tengo que prepararlo para que esto parezca un accidente. ¿Matarme? ¿No estás bromeando? Me temo que no. No, no, Alex. Tú no quieres matarme. Es cierto, no quiero. Pero tengo que hacerlo. ¡Defiéndete! ¿Y cómo me defiendo? Basta ya. ¡Basta ya! ¡Alex! Me voy, Mac. Y ella viene conmigo. No seas loco. ¡Quieto! Un paso más, comisario, y te quedarás viudo. Vamos. ¡Toma, Mac! ¡Anda! ¡Anda! ¡Aguanta! ¡Maca, aguanta! Voy a llamar a la policía. Sí, corre. ¡Con la policía! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Enciérrelo. Sí, señor. Acusado de robo e intento de asesinato. Oiga, comisario. Será mejor que la próxima vez vaya usted a coger la ropa y yo al sospechoso. Bien, Enright. Hablaremos de eso, ¿eh? Eso es. Ay, qué bien me encuentro. ¿Sabes una cosa? Ya no me duele la espalda. Ha debido ser la esgrima. Ah, qué bien. ¿Podemos entonces quitar la tabla? Con mucho gusto, señor. ¿Diga? Sí, soy yo. ¿Qué? Bien. Gracias. ¿Qué pasa? Buenas noticias. Sopa se curará. Cuánto me alegro. Mildred, pensé que te gustaría saber que puedes descansar tranquilamente. El hombre que entra por la ventana se va a poner bien y de ahora en adelante entrará por la puerta. Y no nos molestes, Mildred. Sí, gracias. Buenas noches. Ha estado bien eso de buscar una excusa para llamar a Mildred y decirle que no nos moleste. Bueno, ahora que ya no está la tabla en la cama... Sully. Sully. Me gusta más dormir en el suelo. Me gusta más dormir en el suelo. No. No.